¡Familia, sean todos bienvenidos a esta su Academia de Padres! Para nosotros es un honor, un placer tenerlos nuevamente aquí en casita y presentes, dando, señores, un apoyo a este contenido que es preparado con mucho cariño para toda la familia. Con gusto, con gusto saludamos a todos allá en casa. Y qué bueno encontrarnos aquí en nuestra casa, en Televida, el canal católico de la familia, que trae esta propuesta educativa para ustedes, especialmente para mamá, para papá, para toda la familia. Y los tíos, las abuelas y todo el que está ahí en casa, que recibe este canal con tanta alegría, bueno, a nivel nacional, por acá y por allá, y también, por supuesto, a nivel de nuestras redes sociales, que también reciben el contenido de Academia de Padres. Y me da muchísimo gusto llegar aquí cada semana, cada jornada, y compartir con ustedes esta experiencia que se llama Academia de Padres, donde todos crecemos. Así es, así es. Y les recordamos a nuestra familia de Academia y, por supuesto, de Televida, que tenemos una página muy linda para toda la familia, y es la página de Televida, televida.org.do. Ahí verán toda la programación que tienen preparado para nosotros. Y, por supuesto, de esta manera, usted entrando a esta página web, puede también darle el link y vernos en vivo cada semana. Así que, ya sabe, utilice este medio. Y, por supuesto, también nuestra cuenta de Instagram, Academia de Padres TV. Ahí vemos, de verdad, todos nuestros invitados, lo que tenemos en la semana, y un cariñito de parte de ustedes nos encantaría. Y, de igual manera, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro teléfono, 809-685-4100. El teléfono de casita siempre está abierto para usted. Y hoy, de manera especial, porque tenemos una tía muy querida, y parte del elenco también de esa tía que estará por aquí, ya le diremos, ¿verdad?, que viene a compartirnos con toda su música, con toda su alegría y su chispa, nuestra querida tía Danza. Sí, ya lo ven ustedes, ya lo ven ustedes. A ese número de teléfono que le ha dado mi querida amiga y compañera, aquí, Denise, 809-685-4100. Señores, estamos de vacaciones, estamos en casa. Nuestros hijos, nuestros niños están ahí en casa. Llámenos y denos a ver qué actividades estamos haciendo allá en casa para acompañar estos meses de vacaciones, es el de la escuela, que seguro muchas cosas interesantes están pasando en sus casas. Yo les cuento que en la niña es todo un folclor, no se imaginan ustedes, es un folclor con aquellas tres jovencitas allí en la casa el día completo. Así que cuéntenos qué está pasando en ese ambiente familiar con nuestros niños en casa, estrategia que usted está usando, que le está dando resultados. Denos apoyo en ese sentido. Apoyo. Así mismo. Algunos están por ahí ya esperando, así que comiencen las clases. Señores, pero espérense calma, que las vacaciones son buenas también. Y necesarias. Y necesarias. Así es. Bueno, pues inmediatamente entramos en materia y tenemos como cada mes las intenciones del Papa Francisco, especialmente para este mes de julio. Le acompañamos en la oración por las personas que están ahí al lado de los enfermos. Así que veamos las intenciones y unámonos a ellas. Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. No, es importante tener esto claro. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza. Y estar por sentados que después del cura llega el enterrador. Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene dar la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos. Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que los reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza. Y bien, ahí estuvimos viendo las intenciones del Papa Francisco como cada mes. Nos unimos a ella en oración especialmente por los enfermos, por los que están en esta etapa, ¿verdad? Difícil de ser acompañados, pero que es un camino de igual hermoso. Seguro, seguro. Y su familiar, el pariente que está allí, en esa circunstancia, cuando es acompañado por la familia, eso ayuda, le colabora muchísimo el saber que usted le tiene pendiente, presente. Los hermanos de la parroquia, de la comunidad, que llegan, que le llevan la comunión el domingo o el momento que así se puede llegar, aproveche todos esos momentos para que ese familiar que está ahí, en esas circunstancias, pues se sienta, se sienta también acompañado por ese núcleo que está ahí. Y bien decía Franklin al inicio que estamos en vacaciones. Y hay muchísimas actividades que todavía, ¿verdad?, como hasta agosto, la primera semana de agosto, la segunda semana, estaremos viviendo para que los chicos estén en actividades y demás. Pues las parroquias, las comunidades, muchísimos centros, no se han quedado atrás con esta parte de poder tener a los chicos también haciendo actividades, divirtiéndose, y que no estén todo el tiempo en casa. Efectivamente, quiero destacar eso, que nuestras comunidades, nuestras parroquias, prácticamente en todas las parroquias ya, se han hecho muy populares, muchísimo, los veranos educativos, los campamentos, los momentos así de acoger, en un ambiente distendido, bonito, de fiesta, a nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes, y están pasando por momentos muy, muy especiales. Queremos compartir con ustedes algunas de estas experiencias que nos han ido llegando, que nos mandan sus fotos. Usted que está allá también, mándenos sus fotos. Mire, por ejemplo, estos son en la parroquia Corazón de Jesús, y ahí donde estudió Alex Sosa. Mire esos niños, se la pasan divino allí. Y el director dice que estudió ahí también. El director Darwin, ah, Darwin es de ahí también. Es un grupazo. Un grupazo ahí, que como 300 niños y adolescentes que se reciben todos los días a partir de las 8 de la mañana, toda la mañana con actividades educativas que mandan. Vamos a ver si hay otras más por ahí que nos muestran a nuestros peques, en las comunidades, en la parroquia. Miren aquí ustedes. Esta creo nos llegó desde Barahona. Nos llegaba allí de la parroquia Cristo Rey. Nos llegan actividades así lúdicas, divertidísimas, que se proponen también para nuestros muchachos. Y usted, ¿qué pasó, dama? Mira otras fotos ahí. Que pasó estas actividades en sus días. ¿Sabe de lo que estamos hablando? Miren ustedes también. Porque se unen también momentos. La parte educativa. La parte educativa. Esto, por ejemplo, de teatro, que también actividades. Formación, desarrollo personal, combatir el miedo escénico. Todos estos espacios contribuyen a que el joven, el niño se desarrolle. No tenga miedo. Y haga amigos. Claro, claro, la parte deportiva. Y comparten, así como están estas dos. Venían otra foto bonita. Y parece que estaban ahí con agua, poniendo por aquí y por allá. Eso que decía de la parte deportiva, que es otro de los elementos interesantes. Esto es aquí en la parroquia Cristo Rey. Cristo Rey, me parece que es Santo Domingo. Ahora no recuerdo bien exactamente, creo que es así, de la parroquia Cristo Rey, que nos traen estas fotos. Por lo tanto, estos amigos son de la parroquia Claret, que está aquí. Nos decían de la parroquia que hace esta propuesta. 32 años. Tienen recibiendo, creo que es parte del interno de la parroquia Claret, que están ahí los chicos, unos 300 niños con el párroco, el padre Roselio y todo su equipo que están ahí, de mil amores, participando con los niños. Y así, como decíamos, cantidad de actividades que se van dando, que se van teniendo en nuestras comunidades. Y qué bueno apoyar también que nuestra iglesia, nuestra madre iglesia, también tiene propuesta cuando llegamos a estos momentos especiales de verano. Así es, así es. Más adelante también les mostraremos otra propuesta que tiene Televida y la tía Nancy. Ay, está buenísimo. Que ya va a estar por ahí. Yo estuve viendo el programa de actividades, señores, y yo creo que ella debería ser uno de adultos. Lo necesitamos. Que nos lleve la tía con desayuno, comida y todo para ella y merienda. Y ahí ya les mostraremos. Si usted todavía no se ha decidido, no tiene ninguna o alguna actividad con los chicos, pues esté pendiente a esta que tiene la tía Nancy y Televida. Mira, vamos a, como siempre, una canción, porque nos gusta aquí, la fiesta nos encanta. Y queremos dedicarle esta canción que vamos a tener a un párroco que está de cumpleaños hoy, nuestro amigo y querido Padre Juan Linares Muñoz, fundador de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, lo conocerán ustedes por ahí. Él está ahora de párroco allá en Jainamosa, en la parroquia Santo Domingo Sabio, y está hoy celebrando su cumpleaños. Así es que si usted encuentra por ahí al Padre Juan Linares, al párroco de Santo Domingo Sabio, le manda un cariñoso saludo de parte de todos aquí en Televida. Que diga que le vamos a dedicar la canción de ahora. Eso es, así vamos, que en esta canción maravillosa, la música. Enfocada con el tema. Enfocada con el tema que estamos, la música con nuestra querida tía Nancy, aquí que nos pone a disfrutar, como siempre, en Academia de Padres. ¡Gracias! 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 Y que bueno es la música aprender ahí. Que bellisima la canción con la tía Nancy, ¿verdad? Un regalito para el padre Linares y para toda la familia de Academia de Padres. La tía Nancy siempre pone ese toque de ella, de chispa y de gracia Y hoy tenemos el honor de tener a tía Nancy en casita Vamos a aprender, vamos a tocar aquí hoy Vamos a tocar aquí hoy, sí señor Vamos a tocar con la tía Nancy, vamos a hablar un poquito de la música Y los beneficios en el desarrollo de nuestros hijos Así que si usted todavía está en duda con este tema Pues ya sabe, manténgase en sintonía con Academia de Padres que apenas comienza Con ustedes aquí, esto es Academia de Padres Señores, bueno le habíamos conversado que vamos a hablar de la música Que tanto nos aporta, como nuestros niños pueden comenzar a aprender A tocar algún instrumento musical Y para ellos, querida Denise, vamos a tener aquí a nuestra tía Nancy Hola, ¿cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas Sí Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas Bravo, bravo, bravo Qué bueno, bienvenida a casa, a tu casa tía Nancy Bienvenida aquí Esto definitivamente es mi casa Sí señor, así es Muy feliz de verdad estar por aquí Y el tema que me trae, maravilloso Yo amo la música Y entonces voy a hablarles a ustedes de música Y lo importante que es la música en la vida de todo ser humano Miren, yo siempre digo esta frase Ojalá que los gobiernos dijeran Quiten las matemáticas, quiten las naturales, quiten el lenguaje Y solamente hagan música La tía como que se volvió loquita No, pueden dejar todas esas materias Pero vamos a darle la importancia que tiene la música La música es la única herramienta que te estructura el cerebro Miren, imagínense un closet desordenado Y viene mamá y lo organiza todo Eso hace la música en el cerebro del bebé Ustedes ven que hay muchos programas ahora Que ponen a los niños en contacto con la música desde el vientre de la madre Cuando un niño escucha música de la buena Música de la buena, me encanta decir ese término Las neuronas, la sinapsis que hacen las neuronas es fantástica Se van todas como organizándose Eso hace la música Todos los estudios lo avalan Entonces, ¿por qué la música? Desde el principio desde que el niño nace Póngale música Mira, la música tiene el poder de hacerte cambiar el ánimo Tú estás limpiando en tu casa Y pones una musiquita y como que te da ánimo Y te pones a limpiar con entusiasmo Yo personalmente, cuando he creado mis canciones Cuando he hecho todo lo mío musical Pongo en mi casa a Mozart Pongo a Beethoven, música de ellos, de los clásicos Y entonces las neuronas van como a mil Y seguido me salen las ideas Entonces, la música es algo muy bueno Vamos a trabajar con nuestros hijos con la música En estos días escuchaba a Michelle Camilo Que decía por ahí en una entrevista Que él anda con la música encendida siempre Y hay momentos en que él asube el volumen Y le llegan todas esas musas de escribir y de componer Y ustedes que están en ese mundo es así Andan siempre con esa música por dentro Mira, yo digo, yo puedo tener carro más destartalado del mundo Sí Si tiene música Es muy feliz Ah, que se peche una goma Pero si el radio se me descompone Me muero No hay problema No hay problema Familia, usted que está en sintonía con nosotros Y, verdad, quiere hablar con la tía Nancy Y quiere hacerle alguna pregunta Y cómo no saludarlo Y saludarnos a nosotros también Pues ya sabe, nuestro teléfono 809-685-4100 El número de casita disponible para usted en este momento Tía Nancy, cuando dice, verdad, que la música nos activa las neuronas Que desde pequeño no hay, tal vez, mejor canto Mejor música que escuchar a nuestra madre, verdad De bebé cuando nos carga y nos canta Y nos calma, verdad Tengo una frase para eso Resulta que a veces los adultos En mis clases de estimulación musical Que es la clase que hago con los bebés Y con los papás Le da pena al adulto cantar Le da pena a la mamá Entonces yo le digo, miren Yo canto precioso Me lo creo porque todo el mundo me lo dice Ahora bien No hay una voz más linda Para un niño que la de su mamá Y la de su papá Cierto, cierto Usted le ve, usted le canta a su niño Y hace la carita como que ¡Wow! Entonces ese es el poder de la música Vamos a explotarlo Vamos a ponerle música Que la gente dice ¡Ay! Pero si se sobreestimula demasiado Ojalá se sobreestimule Pero para cosas buenas Que es lo que hace la música Nosotros como padres, tía ¿Qué deberíamos estar haciendo Para acercar más a nuestros hijos A los instrumentos A que se interesen por aprender A tocar de manera correcta Cualquiera de los instrumentos Que acá nos traes también Algunos que otros Sí, los voy a poner a tocar a todos A ver Mira, no hay una cosa más Que estimule a un niño Que el ejemplo Si ustedes como padres Les dicen a sus niños Usted tiene que comer berenjena Si el niño no lo ve a usted Comer un trozo de berenjena Olvídese de eso Hay que poner al niño en la música Hay que poner al niño en deporte Pero entonces usted ve Que el papá lo lleva A la escuela de música Y lo va a buscar Pero en la casa ¿Qué aprendiste? No, no se interesa Esto no le va a ayudar al niño Entonces lo mejor es hacer Aprender haciendo Muchos padres me dicen Pero es que yo no sé de música ¿Cómo yo voy a guiarlos? No, no tienes que saber de música Ponte con él Enséñame lo que te enseñaron De hecho con mis clases Que ahora doy Voy a las casas de los niños A dar la clase Tengo un montón de padres Que se acercan Y están aprendiendo ellos Con el niño Eso me encanta Muchos padres dicen ¿Puedo quedarme contigo en la clase? Lo adoro Porque es que Otra cosa que dicen los papás Bueno, yo tengo mi niño de cuatro años Yo quiero que aprenda violín Yo veo muchísimos videos De niños de tres y cuatro años Que se comen el violín Sí Pero ¿saben por qué? Porque tienen unos padres O sea Con el genio se nace Obviamente Pero si tú no tienes en la casa Quien le da continuidad Es un tema La genialidad Se fue a pique Es un tema Bueno, aquí están ya Los seguidores de Tía Nancy Que están en línea Va a ver a quién tenemos aquí En la línea Hola, buenas Hola, buenas noches Placer saludarle ¿Quién nos habla? Que Dios los bendiga y cuide Amén Muchísimas gracias ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? Cuéntanos Yo soy Luciana Guerrero Vivo en el sector Galá Y me congrego en el seminario Menor Jesús Bien Gente buena Que bueno Bienvenida Sí Sí Sí, correcto Si nos Tenía alguna precisión Alguna pregunta Inquietud Para la tía Nancy Un saludo especial Para Nancy Yo la veo Aunque soy abuela Qué lindo Excelente Qué bueno Muchísimas gracias Por estar ahí pendiente Yo soy abuela Y veo a Nancy Sí Quiero enviar un saludo Al padre Linares Hace un tiempo Hace un tiempo El padre Linares Estuvo con ustedes Sí, cierto Con el documental Canillitas Correcto Excelente Para que Colaborar con clase De manualidades Bien Bien Perfecto Sí, sí Correcto Yo soy abuela Y una de las cosas que Sí Ah, se cayó Yo soy abuelita Ajá Y estos días Mis niños Mis tres nietos Están a menudo en mi casa Sí Entonces Una de las cosas Que hago Para estos días Llevarlos A la cocina Que me ayuden Bien Colaboren Cocinando Excelente Así mismo Bien, bien Yo no estudian música Porque su papá Mi hijo es músico A los que ya lo conocen Juan Esteban Martínez Ah, anda Excelente Quiero felicitar a Nancy Por el programa que ella hace Y decirle A los padres Que están oyendo Sí Que por favor No regañen A los niños en la calle Por favor Eso es terrible Bueno, bueno Ahí está tu llamado Gracias por estar ahí Con nosotros Y a tus nietos Un beso para ellos También desde aquí Mira, tú sabes Que uno de mi eslogan Es que para cada ocasión Yo tengo una canción Cuando ella dijo Que soy abuela Yo le hago ahora A ver Abuelita Soy feliz Porque canto para ti Yo quisiera estar contigo Para verte muy feliz Abue, abue, abuelita Dame hoy la bendición A papito Dios Le pido Que te cuide Con amor Que te cuide Con amor Bien Excelente Y voy a aprovechar Sí Para utilizar los instrumentos Que están aquí Correcto Vamos a ver Que tenemos ahí Que nos ha traído Aplaudiendo Porque eso es lo que provoca La música Usted no puede Escuchar una canción Y quedarse estático Usted tiene que moverse Entonces eso es un elemento De la música Es el ritmo Que es como aplaudir Pam, pam Entonces para eso Tengo aquí A ver, a ver ¿Qué tienes ahí? El tambor Vamos a darle Aquí Aplaudir El tambor Venga, a ver Como yo voy a hacer Pero a ti te voy a dar Los palitos Así, muy bien Pequeñito Sí, sí Entonces En el ritmo Tenemos Una primera base Que es como el acento Como el El centro ¿Ve? Y se lo voy a hacer Con el Con el tambor Y Abuelita Soy feliz Pero tú vas a hacer El pulso Que es como aplaudir El pulso es A ver Abuelita Soy feliz Porque canto Ah, pero este combo Va a estar buenísimo Atención Entonces Miran No me puedo parar Tía Nancy No, no, no Para, para, para Para Porque los pierdo Sí Los que están en casita Esta música Que están escuchando aquí Gracias a la tecnología Amo la tecnología Bien utilizada Ya no hay que ir A la tienda Comprar el CD De la tía Nancy Usted Le dice Oye Siri Reproduza la tía Nancy Que ahí están las canciones No solamente la mía Toda la música De los artistas infantiles Óyelo como está Ya Ya Anda por ahí Mi celular está Sentido con Siri Entonces ¿Qué hacen? Cogen esa canción Pero tía Yo no tengo Ese tambor africano Que tú tienes Es un yembe Y los palitos Que son la clave Yo no tengo Esos instrumentos Hermoso Hermoso Bueno pues Usted busca la olla De su casa Bucador, cuchara Y ya Y haga música Que es lo mejor De la vida Entonces decimos Corríjame antes Tú haces Pam, pam, pam Y tú muy bien Abuelita Soy feliz Porque canto para ti Yo quisiera estar contigo Esto va a quedar grabado ¿Verdad? Abue, abuelita Dame hoy la bendición A papito Dios Le pido Que te cuide con amor Pam, pam Y consume Los niños Y la gente dice Es que yo no sé música Es que yo no soy músico Ya están haciendo música Claro Esa es la música Melodía Armonía Ritmo Ahí está Correcto El otro día estaba Una 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 Como decir Una admiradora Muy querida Que le dejó tocar el piano Delante de ella estaba en su casa Y estaba tocando el piano Ella quería que todos La escucharan Tocando el piano Y creo que eso es también bonito Que en la casa Le demos espacio ¿Verdad? A que cuando están aprendiendo Claro Que le podamos poner atención Y les escuchemos Muchos padres El niño que está tocando flauta Que está aprendiendo flauta Los niños que están aprendiendo violín Los inicios de esos instrumentos Son muy desastrosos Porque suenan como un gato Sacinado Con un pato Pero Si cuando El niño está tocando Muchacho Me tienes No No Aunque el niño lo hizo fatal Usted no puede decirle Que mal Te estás tocando No Lo hiciste bien Pero creo que puedes hacerlo mejor El niño dice Me están escuchando Lo estoy haciendo ¿Entienden? Papi Y mami Por favor Como decía la abuelita Y cuando le estamos en la calle Ahora Yo quiero agregar un elemento A ver Cuéntanos Un detalle De todo lo que yo hago en la vida De todas las cosas Que yo pueda decir Por aquí Si usted No tiene Una fe Segura Sana Usted no va a poder hacer eso Entonces por la mañana Cuando usted se levanta Dios mío Dame la paz Dame la sabiduría Porque somos humanos Y a veces abuelita Tenemos que gritarles A los niños Pero no Pídeselo a María Pídeselo a Papito Dios Dame la paz Para yo poder Encaminar a mis niños Por el camino del bien Y con la música Perfecto Tía Nancy Sí Imagino que sería una pregunta ¿Verdad? Muchos los padres Bueno Quisiera que mi hijo Estudie un instrumento Pero no quisiera imponérselo Y él no sabe de nada ¿Qué hago? ¿Dónde lo llevo? ¿Con qué instrumento Tal vez inicio En mi niño? ¿O cómo lo motivo? Porque bueno Ya decidimos hacer una inversión Tía Nancy En esta guitarra De la Barbie Que tú tienes Y ahora el niño No quiere guitarra ¿Qué podemos hacer En ese caso? Mira En el programa de música Que utilizamos En Dos Remí Que es la escuela de música Donde estoy laborando Ahora Inicié Hace unos años Y sigo trabajando ahí ¿Qué es lo que siempre aconsejamos? Llevar al niño ¿Verdad? Desde pequeñito Tenemos programas allá De estimulación musical Después viene Lo que es como El kinder musical Donde el niño juega Con todos estos instrumentos Y se les enseña La guitarra Este es el violín Se les va como entusiasmando Hasta que el niño dice Este es el que yo quiero Si no tienes la posibilidad De hacerlo desde tan pequeñito Y dices Voy a esperar Que cumpla seis o siete años No esperes Llévalo antes Pero bien No pudiste hacerlo antes El instrumento Personalmente para mí Para iniciar Es el piano El piano El piano El piano es el instrumento Más completo Porque el piano Tiene las dos claves Clave de sol Y clave de fa El niño que aprende A leer música Con esas dos claves Pues ya Si aprende violín Es solo la clave de sol Si aprende el contrabajo Es solo la clave de fa O sea Lo que domina Porque que esté estudiando música Tiene que dominarla todas Pero con el piano Hay que dominarla a las dos Y entonces se están trabajando La mano derecha La mano izquierda O sea Los dos hemisferios del cerebro O sea El piano El ideal Yo pensé que era la guitarra O es más difícil la guitarra Que aprendan a tocarla Mira Para mí es el piano Es mejor Porque por ejemplo Para yo tocar esta guitarra Para que suene así Yo tengo que utilizar Estos dedos Que estén bien En esas cuerdas Y esta mano aquí Exacto Pero con el piano Yo solamente cojo Una tecla y la otra Y estoy ahí Ya estoy haciendo un acorde Sí O sea Quizás algunos músicos Y cada quien defenderá Su instrumento Y piensan que no Pero yo creo que sí Y si están pequeñitos Pequeñitos Las flautas dulces Es como irlos enamorando De la música No le pongas El violín Por ejemplo Para mí el violín Si yo tocara violín No le hablara a nadie Es igual que si tocara batería Señores Es una cosa dificilísima Pero El que lo aprende Lo puede aprender Es maravilloso Cuando lo hace Tía Nancy Alguna experiencia Algún testimonio De algún niño Que haya llegado a la escuela Que haya aprendido A tocar un instrumento contigo Y lo haya visto desarrollarse Lo haya visto acoger La música Así Alguna Te imagino que tantos Cientos Mira Alambito siempre dice Que yo soy la maestra Del país Cada vez que me encuentro En la calle Con Ángel Yo no di clase a esto Voy a comenzar Con Miriam Cruz De Las Chicán Yo no le di música Pero fui su maestra En la escuela San Gabriel Era la maestra De música Y de canto Y conmigo Comenzó Sus primeros Sus primeras Andanzas En el canto Sí Después hay otro chico Que quizá no es muy conocido aquí Porque se fue a vivir A Estados Unidos Ese es Fernando Es el niño De pequeñito A los cuatro años Me lo lleva la mamá Él es cubano Son una familia cubana Sí Que ella quiere Que el niño aprenda A tocar el cuatro Porque el cuatro es Bueno Está por ahí Un quelele Es como el un quelele Son cuatro cuerdas Más chiquitos Que cuatro años Y yo Ay Es que es tan chiquito A mí no me gusta enseñarlo Porque Pero Nunca me cierro ¿Ves? Siempre le doy la oportunidad Al papá Pues el niñito Llegó Se comió el cuatro Le enseñé flauta Le comencé a enseñar piano A mí siempre Yo soy como la que hace La base del niño Sí Cuando ya están Encaminados Entonces se pasan A maestros Más experimentados Sí Y el joven Toca la flauta Bellísima En una Él vive en Estados Unidos Por ejemplo El senador ¿Quién ganó ahora? Omar Omar Yo no le di clases Directamente Pero estaba En la escuela de música En estudio DINAS Y una que otras veces Me tocó Estar con él ¿Quién más? Ahí está Quien es profesor De piano De a mi hija Amelia José Mena Él dio clases También en DINAS En DINAS Y el José Mena Buenísimo Profesor Y así Y así hay muchísimo Por ahí Pues bueno Tía Mena Tenemos que hacer una pausa ¿Qué te parece Si nos vamos Con una de esas Tus canciones preferidas De esas Que te llenan el corazón Que son tantas Y nos vamos Con una de ellas A pausa Y retornamos Porque vamos a hablar Señores De un campamento Hermosísimo Que Vida Kids Y todo el elenco Tiene para nosotros Vamos a seguir hablando De música Pero también vamos a hablar De este maravilloso Campamento Que tienen ustedes Ay sí Ay sí Te canto Una canción A ver Que tú dices Son música Muchas Quizás esta Que es una canción Que pueden utilizar Los instrumentos Yo voy a decir Ven a jugar Y te dan dos palmadas Pa pa Te gustará Entonces el elefante Toca el redoblante Pa 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 Y la guitarra Toca las maracas Chiqui 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 Dios mío Subió el nivel De complejidad Pero los monitos Pero los monitos Tocan los palitos O sea Los coge otra vez Y el rey león Toca el tambón Toca tú Ok, bien, y decimos así. Ven a jugar, te gustará, aquí en la selva ya lo verás. Y los animales que están allí, con su gran orquesta, me van a divertir. Atención, el elefante toque redoblante. Y las sirafas tocan las maracas. Cambia los palitos. Pero los monitos tocan los palitos. Y el rey león toca el tambor. Y pasando vergüenza andamos aquí, pero todo es más feliz y divertido con la tía Nancy. Así que vamos a una pausita, pero al regreso ya saben lo que nos espera, así que no se mueran. Yo mientras tanto sigo aquí. Eso. 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 Venga, aquí estamos. Aquí estamos, señores. Seguimos de fiesta aquí en Academia de Padres de Música. Y con muchísima alegría y se pone más contento y más de fiesta en este momento, Denise. Así es, así es. Y tenemos el honor de recibir a un integrante más de Vida Keeps, que es nuestro querido Scachi. Un aplauso para él. ¡Mira cómo es, mira cómo es! ¡Ese es el saludo de esta chica! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tenerles aquí, señores! ¡Feliz de compartir con ustedes este espacio! Y bueno, Vida Kids sigue con su ritmo acelerado. ¡Ay! Cada día más. ¡Qué bueno! Vida Kids ha tenido un buen año, una nominación en los premios. Sus personajes se han destacado, ¿verdad? Todo el elenco se ha destacado. Los reconocen y es reconocido, ¿verdad? Con un programa de formación para niños, pero con valores. Eso es. Y ha sido un gran año para Vida Kids y para todos sus integrantes. Realmente es así. Yo cada vez más contenta de estar trabajando para ustedes. Tú decías algo, o sea, un programa basado en valores. Los otros programas no son basados en valores. Sí, que puede ser, pero yo me siento como con un compromiso, con una visión, con una pasión por este programa y eso lo hace diferente. Y así lo hace diferente también, Scalchín, algo que tienen ustedes para nosotros ahora estos días. Exactamente, tía, que estamos muy contentos. Aparte de lo que dice Denny, que hemos hecho muchas cosas, hemos hecho muchas cosas en este año, pero una de esas viene ahí, una bien importante, las vacaciones, el campamento de vida aquí. Venga, venga, vamos a ver una promo que se tiene que estar pasando para que disfrutemos de este campamento y vayamos por ahí ya recibiendo esa información valiosa. Adelante. ¡Vamos allá! Estas vacaciones no se pueden acabar sin toda la diversión que trae el campamento de verano de Vida Kids. Si tienes entre 7 y 16 años, este campamento es para ti. Talleres, charlas, juegos acuáticos, paseo en caballo, música, cuentos, catequesis, inflables y mucho más. Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de agosto, desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde, en Rancho Colonial. Si quieres disfrutar, aprender y pasarla bien, inscríbete en el campamento de verano de Vida Kids llamando al 809-685-4100 o a través de las redes sociales Televida y Vida Kids RD41. No te quedes fuera, esperamos por ti. Campamento de verano con Vida Kids 2024. Ahí estuvimos viendo la promo del campamento que le decía a Franklin que ese de campamento debe ser también para adultos porque es buenísimo y llega en una fecha que bien decíamos que cierra, es como para despedir casi el verano, el cachito del verano. Los campamentos normalmente duran julio, todo julio y ya nosotros estamos ahí en agosto, ya el último chin de las vacaciones. El último chin de las vacaciones decía, ¿verdad? Que iba a haber formación, talleres, un sin número y van a compartir, que no lo mencionan ahí, que es muy importante, con todo el elenco de Vida Kids un momento súper divertido para que los niños disfruten el caballo, hay piscina, wow, de todo, súper divertido. Los cuentos y los juegos y los cuentacuentos con nosotros, el equipo de Vida Kids, súper divertido. Y cuéntenos de la dinámica, ¿cómo va a ser? Porque es de 8 a 5, 3 días, nos juntamos en un lugar, llegamos aquí, nos vamos en bus. Exactamente. ¿Cómo es la logística? Cuéntenos. Sí, nos juntamos aquí en el canal, nos vamos en bus hasta donde es el rancho colonial, que es súper, súper, súper hermoso, es una cosa, bueno, para mí. Es muy distante de Santo Domingo el rancho, ¿qué tiempo tardamos? No, son 20 minutos, media hora como mucho, va a depender ya del tránsito, pero es más o menos media hora. O sea, llegamos allá y ahí comenzamos ya a desarrollar todas nuestras actividades que tenemos para los niños. Mira, yo quiero agregar, tú dijiste algo del campamento, que por qué elegir este campamento. Primero, es el último chin, ya usted. El cachito del grano. Segundo. Si usted a lo mejor disfrutó de otro campamento, le queda otro por disfrutar, que es el nuestro. Segundo. Segundo, imagínense, yo siempre, modestia incluida, es el elenco del programa del momento, que va a estar ahí. Tercero, claro. Y una pregunta, que no sé si está dentro de lo posible, ¿se va a transmitir el programa o se va a grabar algún programa de vida aquí con el campamento? ¿Hay alguna sorpresa ahí? Hay unas grabaciones que se hace algo súper lindo, ya luego que pase el campamento en el programa, con lo que vivimos en el campamento. Entonces, hay una nota, la más importante. ¿Cómo es el eslogan que tú dijiste? Diversión y fe en compañía de Jesús. En compañía de Jesús, no podemos desligar nunca nuestra vida de Jesús. O sea, todo lo que hacemos en vida aquí, por ejemplo, el programa comienza con una oración. Ahora los niños la cantan y también ellos de su propia voz oran, rezan a papito Dios. Entonces, este campamento no podía estar sin ser la compañía de Jesús. O sea, usted, cualquier otro campamento. Hay que agregar eso. Yo voy ahora a tomar y a plantearle una posibilidad a todo el que está viendo el programa en este momento. Hay ocasión que usted hace un regalo a su nieto, a su ahijado, a su sobrino, a sus hijos, porque van a cumplir años. Entonces, aquí tiene usted un regalo que usted le puede hacer maravilloso a ese nieto, a esa nieta que usted tiene allí, que se está disfrutando de las vacaciones, o que quizás no ha tenido un regalo que usted le puede hacer y que lo va a recordar para toda la vida. Porque son experiencias que marcan la vida de los niños. Por ejemplo, tenemos niños que fueron en el campamento pasado y ya están anotados. Porque ellos quieren volver a vivir esta experiencia que fue maravillosa con nosotros. Entonces, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Así que prepárense. Y oiga esto, oiga esto, como dijo Franklin, que es que desde que nos montamos en la guagua, ¡se está gozando! A veces la guagua se goza más. Desde que nos montamos en la guagua, ¡ya se está gozando! Ese autobús tiene que ser una cosa. Hasta llegar allá. A gente que va nada más por ese momento. Seguro que van a encontrar ustedes allá una experiencia maravillosa, súper linda. Y que sus hijos, como decía hace un ratito, lo van a agradecer que le podamos encontrar con esta posibilidad. Exactamente. Va a tener música, obviamente. Obviamente. Los juegos. A jugar con escarchi. Pero, por ejemplo, para que sigamos usando la música. Vamos a ver, vamos a ver, tía, dale. Tome otra vez, tensa Dios, vino escarchi. Toma todo. Venga, ven aquí, ven aquí. Marito, lo quita muy lindo. Sigue burlando usted. No, coge para que... Mira, Deni, mira. No, toma, para que estén todos los instrumentos representados. Ahora, repitan, repitan después de mí. Vamos, vamos a ver. Sí, yo digo, sí, sí. Sin tocar. Bueno, déjame hacer esto, que me encanta hacerlo. Y para que todos lo aprendan. Cuando uno le da instrumento a los niños, todos lo tocan a la vez y están ansiosos. Entonces, imagínense que ustedes son niños. A tocar todo el mundo, toque, 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 toque. Y para, para. A tocar. Para. A tocar, para. A tocar, para. Ahora, canten después de mí. Aquí está la banda, la fiesta va a empezar. Aquí está la banda, la fiesta va a empezar. Aquí está la banda, la fiesta va a empezar. Aquí está la banda, la fiesta va a empezar. Toca el tambor, pam, pam, pam. Toca el tambor, pam, pam, pam. Toca el tambor, pam, pam, pam. La fiesta va a empezar. Tocan los palitos, tocan los palitos, tocan los palitos. La fiesta va a empezar. Toca el cascabel, los cascabeles. Suenan suavecito. La fiesta va a empezar. La fiesta va a empezar. Y los instrumentos. Tocan todos juntos. Muy suavecito. La fiesta va a empezar. Y aquí está la banda, la fiesta va a empezar. Aquí está la banda, la fiesta va a empezar. Aquí está la banda, la fiesta va a empezar. Qué alegría, qué alegría. Bueno, eso es parte de lo que usted va a vivir, de que sus hijos van a vivir en el campamento. Y bueno, también asociado con el campamento y demás, sé que ustedes van para La Vega también a llevar toda esta alegría. Eso está ya por ahí. Sí, atención. El rinconcito del café. En el rinconcito del café. Voy a contar cuentos y a cantar mis canciones. Así es que busquen en el Instagram. Tengo la información más detallada. La tía Nancy RD. Y ahí van a buscar el video donde los manda a La Vega, al rinconcito del café. Así es. Excelente. Así es, señores. Franklin, algo que tenemos que destacar, y es que la familia tiene que estar atento a las informaciones del campamento de Vida Kips. Pues estaremos compartiendo el costo del campamento para que usted no se quede afuera. Porque va a venir una bomba por ahí. Sí, me dijeron. Yo estoy esperando la bomba, señores, para que ustedes sepan. Una, ay Dios mío, una súper oferta que viene por ahí. Pero estén atentos a todas las redes y al canal. Hay que estar atentos a las redes de Vida Kips, de Televida, por supuesto. Y aquí en Academia lo compartiremos también, porque lo hemos estado compartiendo a todas las familias que este campamento ya está por llegar. Eso es correcto. Entonces usted toma su número de teléfono, llama aquí, que es el mismo del canal, también a través de la plataforma, página de Instagram, por ahí consigue los datos. Señor, el cupo es limitado, que es otra cosa que tiene que saberlo. Este es súper mega campamento. Y bueno, ahí está el llamado para que todos disfrutemos y despidamos las vacaciones, el verano y todo el mundo con este maravilloso campamento. Y nos vamos a agradecerles a ustedes la posibilidad de verles, de tenerles aquí en casa. y nos vamos hasta la próxima semana. ¿Con cuál nos vamos? Seguimos. Adiós. 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 Que la pases bien. Hasta otro día. Te llevo en mi corazón a Franklin. Venga. Te llevo en mi corazón a Denise. Te llevo en mi corazón a Scott G. Te llevo en mi corazón a los camarones. A producción. Te llevo en mi corazón. Gracias por darme este instrumento inofensivo.